Música Dame suave, suave Dale lento pa' ver tu miraje Pa' que ese Mercedes la vaya el peaje Suave, suave Dale lento pa' ver tu miraje Pa' que ese Mercedes la vaya el peaje Suave, suave Dale lento pa' ver tu miraje Pa' que ese Mercedes la vaya el peaje Suave, suave Dale lento pa' ver tu mi... Suave Yo compro lo que tú quieras, yo compro lo que tú pidas Que tu novio es más pink que tú, que yo no soy atrevida Al parecer le uso un uniforme de palpita El polo es una enfermedad, no se le quita como el SIDA Lo mejor no haré con nadie, yo soy único Le molesta porque crezco rápido, flow pues yo púbico La baby loca con el colorado y yo les digo Suave pa' ver ese culo y le vení como un mandao Lo gusto lo corta, no, pero a mí el ton, ton, ton Machucarlo suave con este pilón Para igual, yo por más que me caiga hasta no tengo clon, clon Siempre gano fácil, pero nunca conmigo Báilame suave, suave, dale lento pa' ver tu miraje Pa' que ese mercenado haya el peaje Suave, suave, dale lento pa' ver tu miraje Pa' que ese mercenado haya el peaje Suave, suave, dale lento pa' ver tu miraje Pa' que ese mercenado haya el peaje Suave, suave, dale lento pa' ver tu miraje Fu, 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 suave Uh! Fu, 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 fu Gracias.